Música Colombia a la carta Lorenzo, ¿cómo estás? Bien, yo Jairo, muchas gracias. Bienvenido al Marqués Hotel Boutique, ¿cómo te ha ido? Muy bien, estoy feliz de haber recibido una invitación como esta para conocer un hotel que realmente brinda y respira uno acá, historia. Bueno, pues de la historia te cuento, Lorenzo, que somos una casa que data del siglo XVII, hoy en día convertida en un lujoso hotel. Tenemos ocho hermosas habitaciones, las cuales se distribuyen en cinco luxury, dos junior suites y una gran suite. ¡Wow! Tenemos servicios adicionales y complementarios como un spa, un petit spa, tenemos una galería de arte en el salón principal en el segundo piso, tenemos una piscina con solario y tenemos servicios adicionales y de excelente gama, que es alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas. Esto es lo que se conoce como hotel boutique, ¿no? Hotel boutique, somos un hotel boutique, sí señor. Muy elegante. Experimental. Experimental. Sí. Pues te digo que uno entra y realmente se siente en otro mundo, respira la Cartagena antigua, realmente. De eso se trata. Pero ya que mencionaste alimentos y bebidas, hablemos de esa parte. Bueno, te cuento que tenemos un excelente chef, Andrés Hoyos, llegó con la junta directiva del hotel a hacer una obra maestra que es nuestro restaurante Bohemia. Sí. Al restaurante se incorpora un patio bar que es donde está sentado en este momento. Correcto. Y tenemos la muñeca de la casa y la joya arquitectónica que es nuestra cava de vinos. La cava de vinos. Todo muy lindo, inclusive veo un pozo bar. Tenemos un excelente pozo bar que es la atracción de nuestros huéspedes en la mañana para leer su periódico y tomar su primer café en el día. Bueno, pues vámonos a conocer Bohemia y luego la cava, ¿le parece? Es un placer tenerte en casa. Gracias. Hola, Lorenzo. Bueno, te traje al restaurante Bohemia. Es nuestra nueva evolución dentro del Marqués Hotel Boutique. Queremos contarte un poco de lo que es el espacio conjugado con su diseño. El diseño fue propuesto por nuestro arquitecto José Pérez, un arquitecto barranquillero, y fue aprobado por nuestra junta directiva. Pero rompen los esquemas de la decoración de la Cartagena antigua, ¿no? Sí, 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 un poco. La verdad, estábamos siempre entendiendo que la evolución de Cartagena debe ser algo un poco más fuerte. Decidimos coger un espacio como es Bohemia hoy en día y convertirlo en la Cartagena antigua con lo que va a ser la Cartagena moderna. Pero eso es algo como los 70s más o menos. Estamos hablando de una decoración que viene y data de entre los 60s a los 80s con un techo que ha sido por siglos la historia de Cartagena y su comida. Esto es lo que se conoce en la arquitectura, arquitectura efímera. Espacios arquitectos con espacios efímeros. Con espacios efímeros, ¿no? Para una oración de unos 10, 15 años aproximadamente. Estamos hablando de que podemos tener entre 15 y 30 años este tipo de diseños. Lorenzo, te quería invitar a este lugar que para nosotros es algo absolutamente importante. Único. Y único. Quiero llamarlo, como lo he llamado siempre, la joya de la corona del Marqués. Muy bien. Está sentado en la cava de nuestro hotel. Hermoso. Contamos con más de 200 referencias de vinos de todo el mundo. Tenemos un director de alimentos y bebidas y un sommelier que se encarga todas las noches en que tu cena sea algo íntimo, agradable y una experiencia. Y la decoración, unas mesas muy lindas. Bueno, de las mesas te quiero contar que es la inspiración nuestra de traer un poco los viñedos hechos hierro para que soporten las mesas de vidrio, las tapas de vidrio que ves y traer el producto que es insignia para nosotros que realmente lo más importante que es el vino. ¿Y qué me cuentas de las pinturas de los muros? Bueno, eso es algo que para mí cuando recibí el hotel fue de las cosas que me impactó ver una pintura que está más o menos desde 1900 puesta en esa pared. Y los niveles friáticos se la han ido llevando a la salinidad, pero estamos haciendo lo humanamente posible para rescatar este arte. ¿Esto en su momento qué fue? Eran los albergues de agua donde entraba el agua salada, todas las casas en el centro y muchas logramos recuperar las cavas. ¿Entraba el agua salada para convertirla en agua dulce? Para convertirla en agua dulce y poder hacer un tratamiento de vida normal. ¿Y hoy en día una cava de vino? Reserva para restaurante, para propios e internacionales que quieran tomarse una buena cena acompañado de un buen vino. Bueno, pues por favor me reserva a mí esta noche. Cuando quieras, estás invitado siempre. ¡Golombia a la carta!